Cuando te rompen las raíces, te conviertes en un ser de frontera. Y en la frontera eres un superviviente. Y por tanto te han robado una parte importante de tu humanidad. El exiliado está siempre luchando por no perder su humanidad cuando le han roto. Todo ese anclaje con la humanidad en la que se constituyó. Por tanto, el exilio es uno de los peores castigos del ser humano. El Estado de Derecho también estaba amenazado. Y que lo peor del hecho de que los jueces se acostaron franquistas y se levantaron demócratas empezó a emerger en forma de una justicia que no estaba a la altura. Una justicia que no obraba de oficio para defender, por ejemplo, la Constitución. Sino que siempre, invariablemente, se ponía al lado de los poderosos. Por ejemplo, en todo el título uno. En toda la defensa de los derechos sociales. Derecho a una vivienda, dignas, sanidad, educación. Que uno podría pensar que los jueces se iban a poner al lado de las mayorías. No. Al final lo que te encontrabas era que los jueces sancionaban la prioridad, por ejemplo, de la propiedad privada. No en términos estrictos, sino el interés colectivo de la riqueza, como dicen otras partes de la Constitución. Bueno, todo eso me llevó a entender que nuestra democracia no solamente estaba en peligro, sino que corríamos el riesgo de algo que yo he visto en América Latina, de que la gente se acomodara a ese deterioro. Es decir, que en América Latina hubo también una pérdida de derechos en los 80. Hubo un intento por parte de alguna gente de pelear contra esa pérdida de derechos. Fracasaron y después hubo un acomodo. Que generó que esos países se hundieran en la miseria con tasas del 70% de pobreza y un desmantelamiento radical de los servicios públicos. Bueno, todo eso me obligó, por lo menos en mi perspectiva, a moverme con urgencia. Entender que hacía falta aportar algo, desde mi perspectiva de profesor de Ciencia Política, con urgencia y apelando a esas mayorías que estaban perplejas. A partir de los años 70, Margaret Thatcher llega al poder en el año 79, Reagan en el 80, Helmut Kono en el 81, Felipe González en el 82, ya van a asumir todos esos principios de que desde el aparato del Estado tienes que empezar a desmantelar, a devolver al mercado todo lo que habías sacado del mercado. Y en ese sentido hay que desmantelar mucha legislación. Y estos tratados de libre comercio lo que buscan es solventar por encima de los Estados lo que es muy complicado que tú solventes en los Estados. Dicho de una manera más sencilla. Es mucho más sencillo decir por parte del PP o del PSOE que lo manda a Bruselas o que lo manda un acuerdo internacional a negociarlo aquí dentro en el Parlamento Español. Porque si lo va a negociar en el Parlamento Español le puede decirle oye, oye, yo eso no lo he votado, yo eso no lo quiero, la Constitución nuestra no dice eso. Pero en cambio si te argumentan con Bruselas o te argumentan con Nueva York dices, ah, bueno, es que viene demandado de fuera, lo tengo que asumir acríticamente. Y por eso uno de los elementos centrales de imposición del modelo neoliberal es supranacional. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco de Pagos de Basilea, la propia ONU. La memoria es recuperar los que anticiparon nuestra rabia. Es muy terrible que en el 15M la gente apelara a Stefan Gessen que era un tipo de la resistencia, que luchó contra el fascismo y en cambio en el 15M no pudiera haber banderas republicanas que eran precisamente la bandera que luchó junto con Stefan Gessen contra los nazis. Entonces era muy incomprensible que los chavales que estaban en el 15M ignoraran que los primeros blindados que liberan París de los nazis en el año 44 están conducidos por republicanos españoles. Entonces, como esa historia no la conocen, tienen que apelar a uno de fuera que es a Stefan Gessen para reclamar esa misma indignidad. Yo creo que los pueblos sin memoria, no solamente, como decía Levinas, están condenados a repetir otra vez su historia, sino que te faltan herramientas para encontrar tu espacio en el mundo. Es absolutamente absurdo que en España no haya entrado en nuestro panteón de héroes nadie desde la guerra de la independencia, cuando aquí ha habido gente heroica que, por ejemplo, le paró durante tres años los pies al fascismo. Es decir, que tú vas por cualquier lugar de Europa, yo estudié en Alemania, y allí los antifascistas son los héroes nacionales. Y aquí el antifascismo en España parece que es una tribu urbana. Allí no hay día nacional donde no condecoren antifascistas, donde se recuerda a la gente que luchó contra Hitler, y aquí, en cambio, la gente que luchó contra Franco, que lo dio toda la vida, la libertad, parece que los tenemos que olvidar. Es un disparate porque son nuestros héroes. La monarquía es el tapón que impide el desagüe del régimen del 78. Es decir, que no es gratuito que los grandes empresarios, la jerarquía católica, lo peor de las relaciones internacionales, sectores del ejército, es decir, todos esos ámbitos que están anclados en el privilegio y están anclados en la imposibilidad de ahondar en nuestra democracia, tienen como el interface, el punto de encuentro, en la figura de la monarquía. Y por tanto, por eso, la monarquía se convierte como el que reparte el juego a todo el conjunto, y todo el conjunto se empeña en salvaguardar una institución anacrónica, corrupta, privilegiada, antigua, porque obtienen beneficio. Un millón doscientos cuarenta y cinco mil votos son muchos votos para una formación que lleva cinco meses de existencia. Pero es verdad que los ataques son furibundos. Entonces hemos decidido que los lunes, miércoles y viernes vamos a ser de ETA y los martes, jueves y sábados vamos a ser chavistas furibundos. Y como este país es de tradición católica, los domingos vamos a descansar. ¿Cómo vamos a ser de ETA si estamos condenando constantemente? Ahí está. Es como que la gente dice, si todavía si hubiéramos estado en el juego, en su tiempo de batasuna, de no querer condenar o de intentar, nosotros no tenemos ningún tipo de problema, porque es que nos ha parecido mal en España, en la lucha armada desde que murió el caudillo. Si a cualquier persona con dos dedos de frente le preguntas si las razones de lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron políticas o fueron un capricho, te van a decir, son políticas. Ah, entonces es que estás a favor de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pues igual. ¿La existencia de ETA tiene razones políticas? Pues parece que es evidente. ¿Eso significa que estás de acuerdo con ETA? Pues no. Pero es que lo contrario, o ¿por qué entonces se han sentado todos los presidentes de gobierno, sean del PSOE o del PP, con ETA? ¿Porque son una banda de gallinas o porque había un problema político? Entonces, esto que es tan sencillo de explicar, hay gente que lo utiliza como para decir, ah, están justificando el asesinato. Paz que es tan chusco, ¿no? Y eso solamente se explica porque el Partido Popular utilizó a una parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo como arillete político, ¿no? Y de repente los convirtió como en hooligans contra el Partido Socialista. Y esos hooligans al final se han creído cosas que no se corresponden con la realidad. O sea, claro que las víctimas siempre son víctimas y tienen que tener nuestro apoyo por víctimas, ¿no? Es absolutamente evidente. Pero eso no significa que todo lo que diga una víctima tiene justificación, ¿no? Puedo decir unas tonterías, una víctima, ¿no? Pues el Partido Popular, ya digo, les entregó de una manera muy irracional convertir el tema del terrorismo en un tema de desgaste del gobierno del PSOE. Y eso fue muy de sinvergüenzas. Lo que nos ha llevado el corralito son las políticas del Partido Socialista, ¿no? Porque aquí ha habido un rescate de la banca. Por tanto, y un corralito es eso. El corralito es un rescate de la banca. O sea, que quien nos ha llevado un rescate de la banca es la casta. Donde Susana Díaz es un ejemplo clarísimo de la casta. Una mujer que no ha trabajado en otra cosa que no sea la política, ¿no? Que lleva 20 años ya o más en la política. Y los que le queden, ¿no? Pues ese es el ejemplo claro de lo que nosotros combatimos. Así que nos parece muy sensato que nos ataque porque ella sabe que si nosotros ganamos, ese tipo de políticos no va a tener espacio en nuestro país. Y es que el capitalismo nos lleva a la ruina. Es decir, que el capitalismo es un régimen que desarrolla espectacularmente los medios de producción, como ya dijo Marx en el siglo XIX, tiene una capacidad de poner la maquinaria de producción en marcha. Ahí vemos el desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo condena a dos tercios de la humanidad a morirse de hambre. Devasta la naturaleza. Se alimenta constantemente con guerras. Y en los países donde mejor funciona, es donde más ansiolíticos y antidepresivos se consumen. Por tanto, el capitalismo es bueno para unas cosas, pero es malo para otras muchas. Y por tanto, ya tenemos la suficiente evidencia empírica como para pensar que tenemos que superar ese modelo, a no ser que queramos seguir condenando a amplias partes de la humanidad al sufrimiento. Es la expresión más funcional a la lógica capitalista, porque es como si hubiera un gran acuerdo entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Entonces, si dejas una marca, te vas a la otra, cuando te cansas de la otra, te vas a la misma. Pero sigue habiendo el monopolio de los refrescos de cola. No puedes irte a los zumos, ni puedes irte a otro tipo de bebidas. El bipartidismo es el truco para que el modelo quede siempre restringido en sus propios límites. Y por eso, cuando se rompe el bipartidismo, parece que se hunde el sistema. Y eso lo hemos visto en todos lados. Es decir, que aquí, mientras que votas entre el PSOE y el PP, no hay problema. Ah, pero si de repente votas Siriza, en Grecia, se asustan. Si de repente aquí emerge Podemos, dicen, uy, y coinciden el PSOE y el PP. Qué curioso, los dos coinciden en señalarnos como antisistema y habitantes del séptimo círculo del infierno de Dante. ¿Por qué? Porque realmente lo que venimos es a impugnar ese juego de trileros. Lo que se está disolviendo es el Estado Social y Democrático de Derecho. Estamos, como dice Boaventura de Susa Santos, construyendo lo que él llama fascismo social, sociedades formalmente democráticas, pero socialmente fascistas. O sea, que yo veo a un policía pegándole una paliza a alguien, lo grabo y soy sujeto de delito. Yo, por estar grabando a un policía que está haciendo una barbaridad. El Estado de Derecho se levanta sobre la veas corpus, que es la obligación de ponerte a disposición judicial y toda la construcción de los derechos del detenido, entre ellos el que te identifiquen como detenido, y de repente eso desaparece y ahora pasamos a ser retenidos. Es decir, que durante seis horas estás en un limbo donde puede ocurrirte cualquier cosa, porque el Partido Popular establece que no tienes derecho a tener derechos. Yo estoy convencido de que Podemos va a gobernar en los diferentes niveles de España. Estoy absolutamente convencido por lo que veo. Es una responsabilidad muy alta, es un desafío en muy poco tiempo, pero también vemos la cantidad de profesionales que se acercan a nosotros a ofrecernos su saber en la hacienda, en la educación, en la sanidad, en la ingeniería. Yo creo que toda esa oferta ciudadana generosa de pensar nuestro país diferente al margen de los intereses de los grandes conglomerados económicos, de los financieros, de las ciberdrolas telefónicas, de los amigos de Aznar, de los que convertieron todo en suelo urbanizable, de los que nos han llevado a esta estafa que llaman crisis, creo que nos hace pensar que hay esperanza. El reto es muy grande porque el roto también es muy grande. Yo creo que hace mucho tiempo que salimos de la dictadura y hubo una serie de acuerdos después de la transición que más o menos funcionaron en virtud también de la situación de este país a la salida de la dictadura. Hoy estamos en otra. Hay otras generaciones, hay más conocimiento, hay más nivel de exigencia. que toda la izquierda europea decidiera que fuera Pablo quien fuera el candidato a la presidencia del Parlamento Europeo es algo muy poderoso. Es decir, que fuerzas políticas que llevan mucho tiempo en el Parlamento, Dillinck, la propia Siriza, la izquierda francesa, decidiera que el candidato fuera, incluso Izquierda Unida, que el candidato fuera el recién llegado de una formación recién nacida es una señal también de la confianza que hay en Europa respecto de lo que significa Podemos.